Señoras y señores, muchas gracias por acudir a este acto, un acto importante para nosotros y también para Castilla y León. Un acto en el que queremos presentar nuestras actividades de turismo activo, el potencial que tenemos en Castilla y León, nuestra riqueza natural, nuestra riqueza de naturaleza, nuestra riqueza en turismo activo. Y lo hacemos en una semana organizada en colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Asociación de Turismo Activo de Castilla y León. Y además, en esta presentación, en esta semana, tenemos la suerte de contar con quien yo diría que puede ser el mejor embajador, Jesús Calleja. Jesús es un entusiasta del deporte, es un entusiasta de la naturaleza y no se nos ocurre a nadie mejor para apadrinar. Esta semana de turismo activo para ser la imagen de Castilla y León en cuanto al turismo de naturaleza, en cuanto al turismo activo. Así que muchas gracias, Jesús, por tu compromiso siempre con nuestra tierra, con tu tierra. Es un placer estar aquí. Además, a mí dame estos actos en los pueblos y quítame de los grandes eventos en las ciudades, que yo aquí me siento cómoda además. Muchas gracias. Y muy a gusto. Nosotros estamos encantados también de tenerte. Como les decía, vamos a presentar en esta jornada una semana de turismo activo. Una semana que hemos preparado para que todos los castellanos y leoneses, pero también todos aquellos que nos visitan y que puedan disfrutar de Castilla y León, conozcan un elenco amplio de actividades organizadas por las empresas de turismo activo de Castilla y León. Son 270, que componen en la actualidad la Asociación de Turismo Activo, que preside Diego Benito. Unas actividades que se van a desarrollar a lo largo de esta semana por toda la geografía de Castilla y León, en nuestras nueve provincias. Pero que, sobre todo, tienen continuidad a lo largo del año a través de los 16 puntos activos que tenemos como referencia y a través de aquellos enclaves donde las empresas de turismo activo realizan sus actividades. Unas actividades que, aparte de ser un reclamo turístico importante, son también un activo muy importante para el turismo en Castilla y León. Lo son para la economía, lo son para la creación de empleo y lo son también para la fijación de población en lugares que, en algunos momentos, están viendo que se pierde población. Pues desde la Junta de Castilla y León, desde la Asociación de Turismo Activo, queremos revitalizar el mundo rural y queremos seguir creando riqueza. Y qué mejor forma que atrayendo personas, atrayendo turistas que disfruten de la naturaleza y disfruten también del turismo de aventura, del turismo activo en nuestra tierra. Y lo hacemos garantizando la seguridad, garantizando la integridad y garantizando el disfrute en familia o con amigos. Gracias a la Asociación de Turismo Activo de Castilla y León, que en el año 2016 atrajo a más de 360.000 visitantes a nuestra tierra, un número que crece cada año, que contribuye, como les decía, al asentamiento de población, crea y estabiliza el empleo en nuestros pueblos y fomenta ese dinamismo económico generalizado en las zonas donde se asientan estas actividades de turismo activo, que implican a un gran número de sectores económicos y sociales. Este es el objetivo de la Junta de Castilla y León, el ir de la mano de las empresas, el ir de la mano del sector privado, para que el crecimiento experimentado por el sector turístico en los últimos años tenga un reflejo claro en el ámbito rural, en esa generación de actividad económica y la creación de empleo. Entendemos que la dinamización del mundo rural es una de nuestras prioridades, por lo que el desarrollo del turismo activo en nuestra región es uno de los ejes estratégicos en la Junta de Castilla y León y en la Consejería de Cultura y Turismo. No en vano tenemos que destacar que Castilla y León es ya un referente en turismo rural, es un referente en turismo activo y en turismo de naturaleza. Seguimos a la cabeza de España en el liderazgo en turismo rural. No en vano más del 20% de los turistas rurales en España lo hacen en Castilla y León y aglutinamos más del 16% de las pernoctaciones del conjunto de España. Unos buenos datos que nos alientan a seguir trabajando en este camino, que nos alientan a seguir apostando por el turismo activo en nuestra comunidad y que se configuran en torno a algo tan importante como los puntos activos. 16 puntos activos tenemos en Castilla y León, a lo largo y ancho de nuestro territorio, puntos activos que dinamizan la oferta turística de nuestros pueblos y también de nuestros espacios naturales. Puntos activos que son el eje estratégico donde confluyen distintas actividades, donde confluyen distintas empresas de turismo activo, uno de ellos en la Sierra de la Culebra, donde en estos momentos nos encontramos y que es un ejemplo verdaderamente a seguir en cuanto a promoción conjunta de destino, de unión de fuerzas y de optimización de resultados. El punto activo es sin lugar a dudas una referencia en la calidad del turismo. Y también en la seguridad, en la práctica de las distintas actividades de aventura que aquí o en otros puntos activos se desarrollan. Es importante el desarrollo de acuerdo entre distintas empresas de servicios turísticos como alojamientos, restaurantes, museos y las empresas que verdaderamente prestan ese servicio de turismo activo, que cumplen unas normas, unos estándares altos de calidad que vienen predeterminados por la normativa exigente de la Junta de Castilla y León. En este sentido, me gustaría destacar que el gasto medio de nuestros turistas por persona y noche es de 64 euros, con un crecimiento en 2006 respecto a 2015 verdaderamente notable, un gasto medio que se ha traducido en un impacto económico del sector turístico en 2016 en Castilla y León de más de 1.900 millones de euros. Centrándome en lo que se refiere a la semana de turismo activo, voy a ceder la palabra al presidente de Atacil, pero permítanme que antes les ofrezca unos datos que consideramos importantes. Datos que se traducen en que esta semana de turismo activo es ya un elemento consolidado, un evento que aglutina a más de 43.000 participantes en las distintas ediciones desde 2011, lo cual nos posiciona en un lugar de privilegio en el ámbito nacional. Participan 25 empresas en esta semana, se van a realizar distintas propuestas de turismo de aventura que detallará el presidente, tales como senderismo, piragüismo, escalada, con presencia en todas las provincias de Castilla y León. Y queremos presentar esta acción promocional conjunta porque estamos seguros de que la colaboración público-privada es una vía fundamental. Es una estrategia que va a beneficiar a Castilla y León, a las empresas de Castilla y León, a todo el sector turístico y a nuestra comunidad autónoma. Y, por supuesto, va a ser disfrutada por todos aquellos que quieran conocer nuestras actividades, nuestro turismo activo y turismo de naturaleza. Hay un dato importante que quiero compartir con vosotros, y es que el 80% de los turistas rurales que visitan Castilla y León repiten en su visita a nuestra comunidad. Este es un dato que habla por sí solo de la excelencia, de la calidad, del atractivo que tiene nuestra tierra y también de las empresas y de los profesionales que conforman el sector turístico. En cuanto a la valoración en relación al alojamiento, quisiera decir que es muy alta, con un 7,8 puntos sobre 10 en el precio del alojamiento y con un 8,3 sobre 10 también en la atención recibida. Y, finalmente, nuestros turistas recomiendan en un 9 sobre 10 la posibilidad de visitar Castilla y León. Son datos que hablan por sí solos, son datos que hablan de nuestra calidad, que hablan de nuestra excelencia y que nos animan a seguir trabajando en esta línea, creciendo y colaborando estrechamente con el sector. Termino agradeciendo el trabajo desarrollado por la Asociación de Empresas de Turismo Activo de Castilla y León a lo largo de sus ya 15 años de historia, de trabajo, de esfuerzo y de dedicación por el turismo activo de Castilla y León. Un trabajo en el que, querido Diego, siempre vais a tener de la mano a la Junta de Castilla y León. Antes de cederte la palabra, quiero agradeceros vuestro trabajo y el trabajo de tantas y tantas personas que trabajan por nuestra tierra, por nuestro turismo. Y un referente de ellos se encuentra hoy con nosotros, como antes les decía. A mí me gusta la gente así, porque esto es, en definitiva, que vienen nuevas ideas, que hay cosas frescas, que no nos vamos a quedar en lo de siempre. Y que las nuevas generaciones, los chavales, ya demandan a sus padres también hacer otras cosas. Porque cogerte una toalla y tirar a la playa y pasarte las vacaciones ahí estingarrado, que la mitad del tiempo estás durmiendo en la arena, pues se te pasan las vacaciones rápido. Pero hacer una actividad diaria que digas, pues mira, estoy con los chavales, les voy a introducir en la naturaleza. Hoy vamos a hacer esta actividad de turismo activo. Vamos a hacer un parque activo. Vamos a tirar con arco porque han organizado no sé qué. Vamos a probar la escalada con la máxima seguridad, como decías, Pepa. En realidad lo que estás dando es unas vacaciones completamente diferentes a unas vacaciones sedentarias. Y además estás integrando a esa familia en la naturaleza. Y las generaciones ya van demandando esto. Y es cierto que tenemos un paraíso absoluto. No sé qué opinaréis vosotros, pero mis vacaciones del año pasado, de agosto, fueron aquí. Me fui con mi amigo Jesús, que anda por ahí, ahí en Yesville, que andamos mucho en bicicleta y a escalar. Y nos hemos ido a Soria, nos fuimos a Ávila, que yo recuerde. Nos hemos estado aquí, en la Serra Culebra, que nos la corrimos entera. Por supuesto en León. O sea, en realidad, mis vacaciones que podía decir, oye, mira, me voy a apartar del mundo, me voy a marchar a no sé dónde. No, quiero estar en mi tierra porque no me ofrece ningún otro lugar del planeta, me ofrece el disfrute que yo tengo aquí, con mis amigos de siempre, con lo bien que se come, con el trato sobre todo, porque en Castilla y León si una cosa tenemos es que somos muy hospitalarios. Y luego te quedas aquí por hacer turismo activo. A mí me apasiona la bicicleta, correr, sederismo, escalar. Entonces, ¿dónde voy a ir mejor que aquí? ¿Dónde se puede comer mejor que aquí? ¿Dónde te tratan mejor que aquí? Pues en ningún sitio. Y la verdad que hemos rodado un programa, que no me digáis más, se va a emitir muy pronto. Hemos rodado un programa a petición mía. Es decir, el programa no decide nadie dónde rodamos los programas en España. Nosotros decidimos dónde queremos hacerlo. Y cuando descubrimos la Serra de la Culebra, y digo redescubrir, porque fíjate que vivo al lado y no la conocía bien, me aluciné tanto con lo que había aquí que dijimos, oye, hay que hacer un programa de la Serra de la Culebra. Luego, recopilando datos, nos dimos cuenta que evidentemente es una de las zonas, bueno, es la zona más despoblada de Europa. Aunque eso también, esto deberíamos de hacer algo, ¿no? Porque es la zona más despoblada, o sea, la juventud se va. Y desde el aire es un poco triste ver que evidentemente hay muchos pueblos abandonados. Y tiene un potencial esto turístico, bueno, fabuloso. O sea, esto con punto activo hay que potenciarlo. Yo hoy mismo voy a empezar con las redes sociales, voy a machacar aquí para que venga gente al pueblo. Porque tiene algo que es especial, que te metes por estos bosques y esa soledad, ese olor al bosque, esa sensación de que estás en Canadá. Si estás por ahí arriba metido por los bosques y parece que te has ido a Canadá, digo, ¿para qué hay que ir a Canadá a coger un avión si lo tienes aquí? Es un lugar de verdad, a mí me fascina, a mí me parece un lugar fascinante. Pero sobre todo eso, este tipo de turismo que vosotros defendéis, que es el turismo que yo siempre voy a defender y que me parece el turismo del futuro y que las generaciones venideras es lo que demandan. Y está muy bien que haya playas, bien, pero venir aquí que hay muchos más alicientes. La pregunta es cómo se podría hacer para que en Europa también vinieran, ya viene mucha gente, porque es cierto que nuestro románico y la gastronomía traen mucha gente, el Camino de Santiago. Pero deberíamos de hacer algo para que el turismo activo se conociera también fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, los franceses, estadísticamente, sus vacaciones son siempre de turismo activo. Es decir, a la gran mayoría de los franceses les gusta el turismo activo, al igual que los austríacos, al igual que los suizos. Intentar esa gente que viniera aquí a conocer nuestra comunidad de alguna manera. Yo me voy a poner manos a la obra, os lo prometo. Voy a tuitear hoy cosas muy bonitas de la tierra y lo voy a hacer durante toda la semana, porque evidentemente es como tiene que ser. Y que soy muy feliz de estar aquí en la tierra, que el programa, evidentemente, os voy a decir por qué no se emitió, ya para que lo sepáis todos, Mira, es muy sencillo. Había un partido del Real Madrid de la Copa de Europa, me parece. Se estrenaba un programa muy potente, como era Top Chef, y se estrenaba otro programa en la sexta, también muy potente. Entonces, se pueden hacer dos cosas. Emitir el programa e ir a la audiencia que te va a dar. Nadie puede contra el fútbol, ya lo sabéis, nadie. O sea, te quedarías en mínimos. O puedes proteger el programa, que es buenísimo, y meterle en el siguiente bloque, que es lo que hemos hecho. Estamos rodando ahora el segundo bloque de Volando Voy y va a ir como la estrella del segundo bloque, este programa. Y además, hablamos mucho de la despoblación y de ideas que se nos ocurrieron de cómo se puede traer gente. Tú estuviste sin el rodaje dos días, a que fue una pasada. Va a ser muy bien, además muy divertido y la verdad que sí. Pues claro que sí. Hemos hecho un programón que va a ser la sorpresa cuando lo veáis. Así que lo que hemos hecho es protegerlo, para que lo vean millones de personas y puedan venir a conocer esta tierra, que particularmente para mí es una apuesta, porque me encanta esta tierra. Y además, he venido ya no sé cuántas veces, porque he empezado… Me vine desde Pellatrevinca hasta aquí, andando, hasta abajo, hasta Sanabria. Luego cogimos la bicicleta y nos hicimos tres días de telasera. O sea, no paramos, estamos todo el día para allá y para acá. Y no me voy a enrollar más, porque ya sabéis que soy muy enamorado de esta tierra y puedo estar sin fin de Pepa aquí, hablándose más. Y nada, enhorabuena por todas las iniciativas, que es una pasada. He visto que lo que dices tú, si la mitad es gratis. ¿Cómo no se va a apuntar la gente? Esa es la palabra que más nos gusta, gratis. La palabra gratis siempre gusta a todo el mundo.